¡Suscríbete! Amén. 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 que venían las de ventana, las naves antiguas y el mar enravesido. Sin embargo, en el momento más adentro, surgieron del mar dos columnas enormes que dieron el cuarto a la barra cristiana. Las columnas serían de la energía y la diosa y de adoro. Tomó cumplió el 31 de enero de 1888. Sus frases memorables fueron, haga todo un bien que pueda, y ella lo ha hecho todo. Nos ponemos de pie para que nos salga de la barra cristiana. Amén. 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 Dios con tu Padre y en Jesucristo del Señor y con ustedes, y con tu Espíritu. Queridos hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios, que en la carta de nuestro pueblo, que en la bendición, que pagamos con sinceridad, en la maldición. Señor, Señor, Señor de la piedad. Señor, Señor, Señor de la piedad. Cristo, Cristo, Cristo de la piedad. Señor, Señor, Señor de la piedad. Señor, Señor, Señor de piedad Y Dios Todopoderoso, que la misericordia de nosotros Adonemos los pecados que nos lleven a la vida Amén Gloria a Dios en las alturas Que en la tierra tengan paz Aquellos que aman, Señor Los de buena voluntad Te amamos, te bendecimos Te adoramos, lo indicamos Te damos gracias, Señor Por la inmensa gloria nuestra Señor, Dios Rey de los cielos Padre Todopoderoso Señor Jesús sincónico Santo Cordero de Dios Que quitas el pecado Que muestra tu compasión Que quitas el pecado Que escucha nuestra oración Que reina junto al Padre Que envíanos tu perdón Porque sólo tú eres santo Tú sólo el Espíritu Dios Con el Espíritu Santo En la gloria del Señor En la gloria del Señor Amén 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 tu Dios, te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de ustedes, de entre tus hermanos, y es a Él a quien escucharás. Esto es precisamente lo que pediste al Señor, tu Dios, en el orden, el día de la asamblea cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces, el Señor dijo, lo que acaban de decir es tan muy bien, por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y Él dirá todo lo que yo le ordené. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a anunciar en mi nombre una palabra que yo no he ordenado así, o si habla en mi nombre de otros dioses, es el profeta en mi nombre. Palabra de los dioses, es el profeta en mi nombre. Palabra de los dioses, es el profeta en mi nombre. Escuchemos, oh San Señor, escuchemos el nombre del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Escuchemos, oh San Señor, escuchemos el nombre del Señor. Ojalá, hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribah, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Escuchemos, oh San Señor, escuchemos el nombre del Señor. El apóstol exhorta a ocuparse de los asuntos divinos mediante una preparación en su comunidad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También, la mujer soltera, lo mismo que la Virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su madre. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponernos un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Prestemos atención a las enseñanzas y gestos de Jesús en este pasaje de la iglesia. Si nos ponemos de pie para escuchar el saco de la iglesia y cantamos el aleluya. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a la recepción. Jesús entró en Cafarnaúl y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazaret? Jesús Nazaret, ¿has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús lo imprecó diciendo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro nos acudió violentamente y dando un alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseñaba de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galinía. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En la oración colecta de la misa, pedíamos a Dios que nos ayude a poder honrar uno más. Palabra del Señor. Para poder amar. Lo que vale decir es que lo escuchemos, que tengamos cada vez más y mejor trato con el Señor, para que eso se muestre, se demuestre en nuestro accionar en especial con el trato de amor, con el trato con los demás. Y está muy bien que así esté puesto Primero amar a Dios y después amar a los hombres A las situaciones concretas de la vida Que requieren muchas veces de nosotros un gran esfuerzo Porque no nos es fácil amarla, darle a nuestro corazón Ponerlo a lo mejor de uno Pero sí, lo primero es Dios en nuestra vida Vamos a poder engañarnos la cara Poder manejar todas esas situaciones Que a lo largo de esta semana vendrán Que tendré que tratar de hacer de la mejor manera Y que seguramente no me gusta, no me cae bien Pero sin embargo, tengo que poner lo mejor de uno Lo mejor de mí, lo mejor de nosotros Por eso le pedimos a Dios en esta misa eso Ayudanos a amarte más Para que realmente seas el primero en nuestra vida Y viendo el amor que te tenemos Viendo el amor que se materializa en la cruz Dando la vida a Jesús, dando la vida a Jesús con nosotros Ahí sacar fuerza para poder enfrentar el diario vivir Por otro lado Celebramos hoy con toda la Iglesia La fiesta de San Juan Bosco Que es un santo muy peculiar del siglo XIX Italiano Que en poco tiempo revoluciona el mundo Al modo de San Ignacio en el siglo XVI Y lo revoluciona a partir de un enorme carisma Que Dios le regaló y el deseo unificante con la juventud Y por eso educa, forma, contiene a tantos jóvenes El ideal de San Juan Bosco en todo el mundo Y es propicio que nos encomendemos a este santo Para pedirle por nuestra juventud a Argentina Para que esté más cerca de Dios Que no le tengan miedo a Dios Al compromiso A jugarse Vivimos una sociedad muy fragmentada Donde lo que hoy vale mañana no sirve No existe nada a largo plazo Y la fe es largo plazo La familia es largo plazo La amistad es largo plazo Lo vivimos todo rápido, ¿no? Como las redes sociales Hoy está esto y mañana acá esto Y luego en lo otro y ya está Hoy es otro tema Y así vivimos, acelerados Llenos de un montón de temas Y sin nada para resolver Y qué bueno pedirle a San Juan Bosco Que nos dé esa paciencia A los más grandes, a los más jóvenes De poder contenerlos, escucharlos Que no le tengan miedo a Dios Y le tengan miedo al heroísmo Hay algo que se ve mucho Cuando uno lo trata Que es buscar la comodidad O buscar el propio benestar Y sin embargo Si hay algo que es muy propio de la juventud Es jugarse a todo por todo Y eso hoy se está perdiendo Cada uno cuida su mundito Y nada más San Juan Bosco tenía una frase notable Aparte de la que fue leída en el dión Que era la victoria de los malos Que de hecho vemos Y en nuestro país lo vemos Triunfa el mal Todos los días Trabajamos el mal En nuestro país Es abrir el diario Escuchar la televisión Y lo único que triunfa es El mal La corrupción Todo el tiempo Pero eso es Juan Bosco Que en el nombre de Dios Dice Sí, pero ¿sabes por qué triunfan ellos? Porque los buenos Son cobantes Y no se juegan Ah, bueno Ya lo vamos a acá ¿Y sabes qué? Es verdad Es verdad Los buenos Están callados Escondidos Por miedo también Porque la maldad De los malos Con la abundancia Es tan Tan enrocada Uno dice Uy, no Pero bueno Pero también Podrían unirse Los buenos Y la unión Hace la fuerza Siempre pongo El mismo ejemplo ¿No? La juventud Y la vida Si un día Solo un día Se juntan Las madres De todos los chicos Que se drogan Se acaba la droga Un día Es imposible Contener a madres Desesperadas Por la droga De sus hijos Y así Y así Con otros temas Qué bueno Sería Poder esto De tratar De En esto La iglesia Podría ayudar Pero también También necesitamos La ayuda De los laicos Que son parte De la iglesia Por tantísima En este tiempo Más que nunca Esto de poder Unirse En torno A cosas Buenas Y en ese sentido Si ganar La calle Porque parece Que también La calle Hay que ganar No importa Decir Y hay que amar Cosas Escuchar a Dios Nos va a permitir Amar más Tener trato Con el Señor Nos va a ayudar A poder manejar Más Las contralidades De la vida Y las contralidades De la vida Son justamente Esta inmensa Cantidad de males Que vive la humanidad Y que tenemos El enorme desafío O Dejamos Que nos lleven Puestos O nos animamos A A juntarnos A reunirnos A Buscar Los puntos En común Y tratar De La unión Hacia la fuerza Poder superar El mal Recuerden Que lo que existe Es el bien El mal Nos enseña San Agustín Es ausencia De bien El mal No tiene El día El mal No es El mal Y el bien En algún lugar No, no Hay mal Cuando no está El bien El bien Es el que ordena Las cosas Hay vida La muerte Es ausencia De vida Pero lo que existe Porque la muerte No existe Lo que existe Es la vida Y eso Es el regalo Que nos trae El Señor Nos trae Vida Después de la muerte Una vida Plena Por eso Volvamos Ayudamos Señor A amarte Más A escucharte Más Para poder Maniobrar Manejar La inmensa Cantidad De cosas Que nos vienen A diario Y que podamos Decidirlas Hacerlas En función De lo que Dios nos enseña Que siempre va a ser Lo mejor No lo más fácil Seguir a Jesús Desde ya les digo No es fácil Si quieren acá Buscar Alguna facilidad Se equivocaron Se equivocaron En el lugar Acá No vamos a encontrar Nada fácil La fe implica Subir Subir Permanentemente Lo fácil Implica Bajar 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 Y quedarse En la tierra Pero el bajete Nos invita A subir Pidamos Entonces al Señor Que subamos Que lo amemos Que lo busquemos Para poder Entonces Obrar Conforme Y tengamos En cuenta Se las Pude Contrarrecomiendo Dura Tres horas Pero no te das cuenta La última película Que se hizo De San Juan Bosco La que hizo Larrae Está excelente Es llevadera Es una película Muy llevadera Viene al estilo Hollywood En el sentido De la rapidez De los actos Pero La película De San Juan Bosco Es una maravilla Y nos ayuda A integrarlo Hoy en María Auxiliadora En él Tanto Veneró Impuso toda Su obra En sus manos Interceda Ante Dios Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Nació de Santa María Apareció Bajo el poder De Juan Cipirá Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resistió A los muertos Se vio a los cielos Asentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso De la tierra Venir a jugar Peigos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos Le perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Presentemos A Dios En las intenciones A cada intenciones Podemos Madre mía Ayuda Madre mía Madre mía Madre mía Por la iglesia Y el santo Padre Para que Como una Bambuilla En el Borm En el Borm Dos Males Sea Guiada Y el santo De la salvación Que son los Bienvenidos De María Sobre todo En un momento Cuerventoso Y de vacilación Oremos Madre mía Madre mía Madre mía Por todos Los jóvenes Inquimio Particularmente Dán el riesgo Para que Su cuerpo Inquieta Y su sangre En la inocencia Sea de todos Madre mía Y ella Sea la de las Pares Para el día Oremos Madre mía Por los enfermos Los adolescentes Los maquinados Las plenitas Almas Y los pecadores Que solo En Dios Confían Para que En todos Los momentos De sus vidas Terrenas Y sobre La rural María Nos ayude Por Apergar La alma Oremos Madre mía Por nuestra Parrofia Y por todos Que maternizan Religiosos Y laicos Con la juventud Estirada A los ojos Para que La bendición Que imploramos Sobre nuestras vidas No son Síntimos Oficial Oremos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía El templo Es un milagro De la María Auxiliadora Complejamos También nosotros Nuestro aporte Junto al pan Y al vino Para construir Milagro De la Iglesia Sacramento De Cristo Permanecemos Madame Enseñog Un saludo Un saludo Las vidas Un saludo Porque Espência Enseñ web De la Iglesia Amén. 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 de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo, en el sangre de Jesucristo nuestro Señor. Permítanme a la misma resurrección en la noche de la prima seda como pan que bendito y lo dio a su presente, tome y tome todos los ojos de él, porque él no es igual, será literal. Del mismo modo, apanada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a los dos siglos suficientes. Todo me libero, todo me libero, porque él es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza, nueva realidad, y será de nuevo por ustedes y por muchos, para el dolor de los pecados. Adelito, sin forma de ser un niño. Amén. 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 con la familia Marínez Camero, con el prefítelo Rocampoce de León Grillo, Melquís de Verde, Alcán Pérez, Vallelea, Sánchez, Valírez e Icos, a Agustín Nunca, Susana, Mancera, a María Ocidadora, patrona jurada del campo Atenino. Con la intención particular de Carmen, a María Ocidadora, por las intenciones de Adolfo, con el aumento de perseverancia de las notaciones de la obra de Lobo a San José por las intenciones de Nora. Acuérdate de los hermanos que se reunieron en la paz de Cristo. Matías, hermano, Francisco, Mación y Lucino, Juana, difundo de la familia de La Rosa, Raúl Gran y Padre, Domínguez, Melchaca, Marta Teneriña, Vicente Rindo, Padre Fernando María María de Jerez, Alejandro Diñez, Hugo Toro a dos años, Ana Bernice, Lucina, Ana Bernice, Lucina, Pablo, Silvia, Blanca, María, Dudana, Carmen, Luis, Julio, el día del aniversario de su casa, Ricardo, Alfredo, en el día del aniversario de su familia. Y de todos los difuntos cuya feza lo tú conociste, habítenos a contemplar la luz corrupta y darle la ventura de la vida a la resolución. Y caminada en la reivindicación del mundo, concédanos la bienestar de la humanidad de la tierra, donde viviremos siempre contigo. Y así con Santa María 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 de Dios, María del Cineador, las santas y su esposo, los apóstoles, San Juan, y en comunión con todos los santos calabreros, que lo invitaremos por Jesucristo, Señor. Por Cristo, con el índio, a Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los hijos de los hijos, Amén. 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 y en el santísimo sacramento, le oramos como yo, un pradero, un propio caro, pedimos perdón y lo que llamamos, sobre todo a las cosas, deseamos seguir aquí, espiritualmente en el mismo momento. Habiéndonos unido a ti, le damos gracias y nos prometemos enteramente de tu santo amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, salve. Sangre de Cristo, enviándome, habla, pasión de Cristo, confórtame, óyeme, escóndeme, que me aparte de ti, defiéndeme, en la hora de tu muerte, chávame, y mándame y a ti, para que cuantos años de edad, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. 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 Y con esto sigue esta oración en cada una, y sea en el siguiente siglo de nosotros, la verdadera fe. Por Espíritu, nuestro Señor. Amén. Algunos avisos. El próximo viernes es el primer día de la fe. Lo dedicamos muy especialmente al saludo del corazón de Jesús. La oración caríntica es a Jesús 15, en el libro del Señor de la Iglesia. También el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, día de la Catedralia. Severemos esa fiesta de Jesús y también de la Virgen, donde se necesitan las cantenas, las luces, las velas. Le daremos un poco lo que viene. Y el día 3 de febrero, el día siguiente, es la visión de San Blas. La catedralia de San Blas a la Virgen María. Será la visión, con las velas conservadas, del día anterior. Se me dicen las gargantas y el aparato creatorio. La visión de San Blas va directo a esa parte del pueblo. Entonces le daremos una visada a la visión de San Blas a la carganta de la Virgen María. Y después del día 8 y el febrero, en la Catedralia de Lourdes, les haremos muy precisamente por todos los cargos. Poder ir a sacar los retombes. Y también, durante la misa, se ha de entrar al sacramento de la fusión de los cargos. A la salida de misa, se les ofrecerá un ingenio bono para el sufrimiento del templo. Y también una carganta de la vida, que dice que no al aborto, para que sea una forma en un lugar visible. Ven que el tema no ha toqueado, que se puede estacionar, que dice cualquier cosa. Pero de ahí hay que ser constitucionales o no, se lo entienda, es anticonstitucional. Y por lo tanto, no puede ser la famosa individuos de una chica, como el barato. Y se lo entienda diferente, y se va contra la confusión, no importa. Y también otro puede ser el tema de oficios, al principio de la parte, constitucionalidad de la ley. Por eso, esta defensa, esta reclamación, no había en sí, porque nada ha terminado por el pesado o con la sanción de la ley. Ahora, les invito, agradecemos a la Auxiliadora, que ya nos auxilie a terminar su casa esta hora, a restaurarla. Y con la generosidad de ustedes, los otros, los factores, los padres, los padres, los padres, los que tienen a poner un mensaje para que podamos ver linda y bella arte en su casa. Santísima Virgen María, que ha sido constituida como asignadora de los veinte años. Te elegimos como señora y dueña de esta casa. Le pedimos que le den encontrar en ella un poderoso auxilio, preservándola de la gente, del fuego, del agua, del rayo, de los ciclones, de los tarifones, de los galones, de los estirios, de los bombardeos, de la guerra, de cuantas granidades tú conoces. Bendice, 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 bendice a las personas que habitan, que viven y que viven a pesar. Bendice a sus casas, preservaran hasta todas las vacas y accidentes. A ustedes, sobre todo, la incontentísima gracia de la vida de la carne. como ayúdame a los cristianos ruega por nosotros cada uno en su casa que se le ha costado para siempre así sea el Señor vive con ustedes y con el Espíritu lo bendiga Dios desde el Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén bueno, en el 2021 se fue ya estamos en el segundo mes del 2021 el Señor entonces nos acompaña a vernos en el Estado de Jesús podemos ver a nosotros gracias a Dios hemos celebrado a los hermanos y a sus fieles y a todos con el compromiso de la agresía la juventud de Dios y la devoción familiar a la iglesia santísima y a los dianos también y la madre es la iglesia que se le ha costado a la iglesia no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!